¿Qué tal familia? Buenas tardes. Me encuentro aquí con mis ahorros, que era algo que tenía planeado hacer, construir, no sé, que batallé bastante para conseguirlo. Y lo voy a ir a gastar en el hospital, porque gracias a Dios mi papá ya se recuperó, bueno, está en proceso de, pero ya lo dieron de alta y tengo que ir a pagar esa deuda, que es carísima, muy cara. Entonces, yo quiero recomendarles, si lo quieren tomar, bien. Si no lo quieren tomar, no me importa. Es muy su problema, es muy su dinero y su vida. Pero sí les recomiendo que se vacunen. Te vas a enfermar un día o dos, pero es gratis. Gratis, la vacuna es gratis. Vacúnate, créeme. Créeme que duele gastarte todos tus ahorros. No me pesa, porque es la vida de mi papá, pero duele bastante trabajar y trabajar y gastártelo así. Entonces, mejor vacúnate.